Beatriz Gutiérrez Müller ha causado mucha polémica con sus acciones. Desde que Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia, ella renegó del nombramiento de primera dama. Aseveró que ella no es primera dama de nada, pero ha gozado de los beneficios del título. Por ejemplo, sus recientes viajes a Italia, el Vaticano, Francia y Austria, con dinero del erario público, desempeñando actividades que le corresponden al secretario de Relaciones Exteriores. Otro escándalo se desató al responder de manera agresiva y sarcástica a los padres de niños con cáncer, pues declaró, no soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos. Y así se deslindó de cualquier responsabilidad sin apoyar a quienes enfrentan el desabasto de medicamentos con los cambios en el sector salud. Ha dejado notar sus influencias. Recientemente el chef Daniel Ovadia Chertovipsky se burló de su vestido comparándola con un flan. Días después, el periodista Luis Guillermo Hernández evidenció que el chef es primo de Salomón Chertovipsky, exsecretario de Salud en 2011, y lo acusó de recibir recursos de conocidos para su restaurante, lo que concluyó en el cierre de su negocio.